Se sortearon finalmente los departamentos del Procrear de Ciudad. El sorteo se hizo esta mañana, se difundió a través de algunas imágenes, por ejemplo estas, lo que estaba pasando a nivel nacional. En la mañana de hoy empezó a realizarse el sorteo de los 1.200 departamentos del Procrear de Ciudad, con más de 8.000 mendocinos inscritos. El complejo habitacional, como ustedes recordarán, está ubicado entre calles Tiburcio Venegas y Zubipacha, en la sexta. Son departamentos, uno de los mayores desarrollos urbanísticos de Mendoza, y le van a brindar la posibilidad de tener vivienda a familias que hasta ahora no han tenido la ocasión justamente de acceder a la casa propia. Las personas sorteadas tendrán el derecho a presentar el trámite de precalificación crediticia en el banco, pasada las 72 horas del sorteo, y luego se verán los resultados disponibles en la página web de Procrear Desarrollos Urbanísticos. Precios de las viviendas van desde 1.350.000 y los más pequeños, que son los departamentos más pequeños, digo, hasta 5.100.000 los departamentos de tres habitaciones. Estas unidades están fijadas en pesos y la tasa de interés a la que serán financiados es la más baja del mercado. UBA más 3,5% para los grupos familiares que tengan ingresos de hasta 5 salarios mínimos vitales y móviles. UBA más el 4,5% para los grupos familiares que tengan ingresos de entre 5 y 8 salarios mínimos vitales y móviles.